Segundo cheque de estímulo, ¿está en camino o es una ilusión? Aquí vamos a analizar lo último realmente que está pasando en referencia al segundo cheque de estímulo. Mi nombre es Carlos Ramírez. Entonces, el segundo estímulo que debe ser ahora, que un segundo pago está nuevamente en el Congreso. Se está recortando el cierre de la fecha límite con unas dos semanas para aprobar el segundo pago de estímulo antes que el presidente electo, Joe Biden, asuma su cargo. Esto es lo que debe saber acerca de este posible segundo cheque de estímulo en este año. Hay un grupo bipartidista de senadores que se ha dado a conocer en el marco de una propuesta de un alivio económico de 908 millones de dólares. Hay mucha presión para aprobar un nuevo proyecto de ley antes del fin de año. Si bien la propuesta no incluye un segundo cheque de estímulo para los estadounidenses elegibles en este momento, el resultado final podría cambiar, ya que un grupo en crecimiento en Washington está pidiendo otro pago directo este mismo año, ya sea con un proyecto de ley independiente o como parte de un paquete cohesivo. Si no es probable que se realice un segundo pago en este año, entonces, ¿cuándo podría esperar que llegue el segundo cheque de estímulo y reciba su pago antes o después que sus vecinos? ¿Cómo decidirá exactamente el IRS cuándo esos 1,200 se recibe? ¿Cómo podría cambiar las calificaciones y conceptos del cheque de estímulo para traerle aún más dinero o tal vez menos efectivo la próxima vez? ¿Conoce las formas que se podría una persona ser descalificada o cómo reclamar su primer cheque de estímulo que en muchos casos hasta hoy, ya casi un año, no lo han recibido? Bueno, ahora ha pasado la fecha límite ya del IRS. Desglosemos, ubiquemos esta información importante que a continuación yo le voy a decir para que usted sepa qué puede esperar antes que llegue otro cheque de estímulo. Un segundo cheque de estímulo para el 2020. Tiene fuerte apoyo. Desde marzo estamos en las mismas. Hace más de dos meses que no hago un video relacionado a esto porque no hay noticias. Siempre están en una propuesta y muchísimos videos que ya llega, que ya llega, lo que hacen es ponerle un estrés gigante a usted. Y usted todos los días está viendo a ver si es que llega o no llega. ¿Qué es lo que sabemos? 1,200 dólares por un adulto calificado y 500 dólares hijo dependiente. El mismo panorama que se estuvo dando. Este cheque de estímulo lo podrá recibir en el 2021. El último video relacionado con el estímulo, usted lo puede ver y yo estoy hablando de que si no se produjo antes de las elecciones, el cheque va a llegar después. Quizás conjuntamente con su declaración de impuestos. De 2021, los estadounidenses que fueron elegibles para obtener el primer dinero de estímulo en diferentes momentos según cinco grupos de propietarios de facto, por ejemplo, se espera que las personas que han establecido el depósito directo con el IRS, con una transferencia electrónica, sean las primeras personas que reciban su pago. Antes de que aquellas que reciban un cheque en papel o en tarjeta, esto se alarga. Hay una definición más detallada que en los grupos de pago, pero su próximo cheque de pago puede ser un monto diferente al anterior. Hay varias susurrantes, hay varias propuestas de que el nuevo presidente va a dar 2,000 dólares. No sabemos. Ojalá sean 2,000 dólares. Si los requisitos de elegibilidad cambian con un segundo cheque, usted y su familia podrían encontrarse con más dinero en un cheque de pago o quizás menos. Una nueva regla podría generarse si se suma mayor o menor, pero también puede haber cambios en las circunstancias de vida como el nacimiento o la muerte de un familiar, comenzar un nuevo trabajo o quedarse desempleado, que también podrían hacer que su segundo cheque de estímulo sea más pequeño si tiene o no empleo. Y así es como el IRS determina cuánto dinero recibe después de que se apruebe un segundo cheque de estímulo. El IRS podría enviarle más rápido esta vez. Con los primeros cheques que usted recibió, igualmente se va a hacer efectivo o se hará efectivo. Este seguimiento de pagos en línea, así como un calendario de pagos para más de 160 millones de personas. Pasaron 19 días antes que se entregue la primera ola de pagos. Así fue en el estímulo. Las esperanzas es que el proceso sea más fluido, por lo tanto, más rápido con un segundo cheque de estímulo. Existe una herramienta de seguimiento que ya está en funcionamiento, que es el sistema. En lugar, y es probable que la mayoría de las personas que calificaron para su primer cheque de estímulo lo reciban rápidamente. La línea de tiempo cambia constantemente, pero se planifican que las fechas potenciales en que se podría enviar un cheque, si es que se aprueba, todo esto está sujeto a aprobación de las tres partes. Antes de que la inauguración del presidente Biden, esto va a ser el 20 de enero. ¿Qué? Lo dudo. Por eso no voy a aparecer en otro video mientras no haya nada concreto. Esto es lo que se puede hacer ahora para ayudar a acelerar la entrega de su cheque personal. Algunas personas no califican para otro pago, igual que en la primera ronda. No se debe crear falsas esperanzas entre todas las personas que todos los días se levantan a ver si usted ha hecho un video que le va a decir que ya viene el cheque y lo único que le dicen es que el Congreso está para aquí, para allá, para aquí, para allá, pero no hay nada en concreto. Pero esto solo es el comienzo. Su estado como dependiente o adulto o su estado de ciudadanía se encuentran entre factores que también ayudan a decidir si obtuvo todo o parte del primer cheque. Personas que estaban casadas con personas que no habían arreglado su situación migratoria se quedaron en el limbo. Chupándose el dedo. Y esas cosas probablemente también afectarán al segundo cheque de estímulo. Si su primer cheque de estímulo nunca llegó, no se perdió, aún lo puede reclamar, es posible que el IRS a usted le deba dinero del primer cheque. Por eso es que se ha creado en la planilla tributaria un espacio en la nueva 1040 que dice Recovery Check, Recovery Check Payment. Puede ser que no haya recibido, pero ahora usted cuando presente su próxima declaración de impuestos, debe pedirle al preparador de impuestos que verifique y yo no recibí el cheque. Entonces, ahí él va a hacer el reclamo de eso. Las personas que no están en obligación de presentar una declaración de impuestos, también deben hacer en esta vez, ya que van a reclamar el cheque que no les entregaron jamás. Esto, una persona se inscribieron. Si no se inscribieron en la página del IRS, tienen que hacerlo tal cual yo les estoy explicando. Pida a su preparador de impuestos que reclame el Recovery Credit Payment. Ese es el pago del cheque del estímulo que usted no lo recibió. Día y noche, usted piensa en esto. Usted piensa en el que pronto llegará el día en el que se apruebe el segundo cheque de estímulo. Fichas políticas pueden predecir que se podría terminar siendo un pago a cualquier tiempo, pero esto quizás no va a ser posible en este año si no se llega a un acuerdo. O el presidente no hace su última jugada, su última ley, que es los 300 millones de dólares que él tiene todavía ahí y que dice, aquí está mi despedida. Esto es para mi reelección después de cuatro años. ¿Quién sabe? Todo es posible en la política. También se explica que cómo es posible que pueda obtener algo de dinero de estímulo, incluso si el ingreso anual de su familia excede del límite establecido en la ley CARES de marzo pasado. Con este cálculo, se comienza que el ingreso bruto ajustado, lo que usted gana, eso es el ingreso bruto ajustado, es la suma de dinero asignado con los dependientes que califiquen. Recordemos que aquellos dependientes, si es que había un número ITIN en su casa, anulaba todo el contribuyente o a los hijos que tienen ITIN, no se los entregaron. No tiene que presentar sus impuestos para obtener un cheque de estímulo, dicen. Si bien los impuestos y los cheques de estímulo están vinculados, pero se manifiesta que no es necesario que haya presentado una declaración de impuestos para calificar para su cheque. Pero todas las personas que no presentaron una declaración de impuestos, más de la mitad no lo recibieron. Si tiene más de 65 años, por ejemplo, y recibe seguro, seguro social, el beneficio del seguro social, usted puede calificar para el cheque de estímulo bajo la ley CARES. Si no le dieron, tiene que acercarse a donde su contador para reclamar esto. Es posible que deba dar un paso adicional para solicitar su pago para poder recibir su cheque. Que hay muchísima gente que todavía no lo ha recibido. El pago del 2020 es un ingreso y no se cobrará impuestos en el 2021. No es un ingreso. No se considera. Si usted recibió 3,400, eso no debe sumarse a la declaración de impuestos. Por eso es necesario que usted visite a un profesional tributario para que haga su declaración bien hecha. No significa que su pago que reciba este año no se va a reducir del 2021, ni aumentará la cantidad que debe. Mucha gente tergiversa esta información y cree que le van a descontar de su reembolso. No es así. Es un estímulo. Es un dinero que fue creado por una emergencia. El IRS dijo que si no se recibió todo lo que se debía en este año, puede reclamarlo como crédito en su declaración federal del 2020 que se presenta el 2021. Por eso es necesario que se acerque usted donde el preparador. Las reglas y excepciones ayudarán a determinar quién recibe un cheque. Si se aprueba un segundo estímulo, habrán muchos detalles y reglas y excepciones que se pueden resultar muy confusos para usted. Si bien alguna situación serán fáciles de entender, otras que se consideran a usted como dependiente pueden hacer que no quede claro si es elegible o cuánto dinero podría recibir, porque hay muchos casos marginales. Toda la gente habla y habla sin un conocimiento razonable. Los adultos mayores y los jubilados pueden calificar para un cheque de estímulo, pero hay excepciones. A las personas que deben child support, manutención infantil, se les puede embargar el dinero. Significa que no les van a dar ya que deben, no han pagado la alimentación de sus hijos. Algunos padres que comparten la custodia de un hijo dependiente podrían obtener cada uno más dinero del estímulo, porque le deben dinero de child support. Así es que se le paga al custodio, al padre que mantiene el hijo. No es necesario ser ciudadano estadounidense que viva en Estados Unidos para obtener un cheque, pero sí tiene que ser residente, tener seguro social válido para trabajar. Esas son las personas que cuentan. Es posible que se requiera un proceso diferente para las personas que reciben el segundo estímulo por discapacidad del seguro social. Problemas que podrían retrasar un segundo cheque si es que usted se cambió de casa, si es que se pierde el cheque. Tenemos que estar atentos a todo lo que pasa con lo del estímulo. Tarde o temprano va a llegar si con el que se va o con el que viene. No olvide darle un me gusta o suscribirse a este canal que es para su información. En la temporada de impuestos vamos a estar dando muchos consejos tributarios y mis consejos tributarios están fundamentados en mi conocimiento en base de mi licencia otorgada por el Departamento del Tesoro, que es quien rige al IRS, al Internal Revenue Service. Suscríbase al canal para estar bien informado de su estímulo y también de las reformas tributarias que va a pasar con el nuevo régimen en este año. Muchas gracias. Tenga muchas bendiciones.